Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Este es Mr. Choco. Estamos en el segundo día del evento de la Aucalic. Y aprovechado de encontrar a estos tres amiguitos que el día de ayer también los vi. Ya, son soplones, soplacuetes son los tres. Vamos a preguntar primeramente su nombre. No, no, primeramente no, en primer lugar su nombre. ¿Cuál es su nombre? Cuno. Cuyo. Junior. Cuyo. Brian. ¿Cuál es tu MMR? 3.3K. Cuyo. 4.5K. ¿No vale mentir? No hay, no hay. No tiene MMR. ¿Hace cuánto? O sea, lo he visto muy juntos el día de ayer. ¿Hace cuánto se conocen o se han conocido por el Dota? No, no, en realidad a él sí lo conozco, este, tiempo, casi un año. Y... No, 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 por favor, todo tranquilo, todo tranquilo. Y a él sí justo concursé por un evento para una entrada, este, Double Damage. Y ahí recién lo conocí. Desde ayer, desde ayer, desde ayer. A la rata desde ayer, desde ayer. Ah, es rata desde ayer. Y dime, este, tú que lo conoces bien, un año me dice que lo conoces, ¿no? Un año. Juegas con él, ¿cierto? Claro, claro. Y a... ¿Cómo dirías que es su desempeño en el Dota? ¿Es rata o es...? No, no, sí, es aceptable, aceptable. No es Kirito, no es Kirito, no es Kirito. ¿Por qué estás defendiendo solamente porque es tu pareja? No, no, no. Oh, a ponerle a choco, a ponerle a choco. No, 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 nada, no, no. Sí, sí se desempeña muy bien. A ver, vamos a preguntarle a él ahora. A ver, dice que te desempeñas bien. ¿Cuál es tu rol en el juego? Sopar. ¿Eres Sopar? O sea, lo suporteas, mami, así como dices. Muy bien. Me parece genial. Suporteame lentamente. Ya, esto es bien que lo suportes. Ahora, dice que lo conoces hace un año. Y dime, ¿alguna vez se han peleado? Sí, no se han peleado. ¿Por qué razón, motivo? Porque no metí a la SIX, pues. No metí a la SIX. No metí a la SIX. ¿Ah? No metí a la SIX. Hoy no metí a la SIX. No, no, siempre meto a la SIX, solo que no, de ahí no entra bien, pues. ¿Están peleando ahora acá? Ah, no pelea. El falso profeta. Ahí está, el falso profeta, dice. ¿El tuyo qué dice? Ya tú no es tu pastor. Y acá, además, ¿y tú qué dice? Yo no le hice nada, el maestro. Ah, ya. Ah, ya. ¿Algún consejo que le puedas dar a él para que ya no peleen ya? Ah, ¿por qué es feo pelear a veces? Que subas tu MMR, fe. Emprazando a los DOTA, copa. Ah, su madre. Dice que subas tu MMR. Soplacuete, Soplacuete. Eres Soplacuete, dice. Ah, ya. Ahora vamos a seguir con el otro amigo que lo han conocido el día de ayer. A ver. Vamos a preguntarle a ti. Tú me has dicho que no quieres decir tu MMR porque eres rata, me dijiste adentro. No, rata. Lo que callamos las ratas. Dime, ¿hace cuánto juegas Dota? Ah, dos meses recién. Ah, tirame Kirito, petío. Así, claro. Es mejor que Kirito todavía. Ya, dime. Dime, pero después de tu calibración de las 10 partidas, ¿cuál crees que sería tu MMR ideal? ¿Con cuál te sentirías bien y así te digan rata normal? Dos K porque soy rey y rata. Ah, su madre puta. O Kirito tiene más que tú. ¿Qué, qué, qué dices? Le saca Zeto al Ricky. Le saca Zeto al Ricky. Para hacer support. Ah, su que también es como el niño rata que entrevisté hace tiempo. Le saca Zeto al Ricky para que no te vean así con Gema. Es que yo veo sus guías de ese pata. Ah, ya, dime. ¿Por ahí me dicen que juegas el invoker? No, no. Ese es muy tranca para mí. Y dime, ¿cuál es el héroe más fácil para ti del Dota? Ah, el Ricky. El Ricky. ¿Por qué te gusta el Ricky? ¿Por qué te gusta el Ricky? ¿Por qué se pone invi y mete puñal a todos? Claro, claro. Por detrás. Ah, este es Kakaner. Ah, ¿te gusta que por atrás te gusta dar? Sí, sí. Yo doy por detrás, hermano. Y dime, ¿cómo te pareció conocer a tus dos amiguitos el día de ayer? Me hizo perder mi entrada doble damage. Ah, su madre. ¿Ya lo agregarse al Sting ayer? No, no. ¿Por qué crees? ¿No lo vas a agregar? Sigo resentido. Ya. Ah, ¿tú también? Ah, eres el amante. Ah, ya. Dime, ¿un consejo que les podrías dar a las personas que se hicieran en el Dota? Porque sé que no es fácil. Sé que hay bullying por parte de la gente, de los 1K, de los 500 MMR. ¿Qué les podría decir a todas esas personas que están entrando en el Dota? Que no sigan Smash. No te... ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, te lo van a apanar! ¡Apárenlo! No, ven, ven, ven. No te corras, no te corras. Ven, ven. La gente le quiere hacer bullying. No, no, no te van a hacer bullying, tranquilita. Quiero a mi madriguera. Ya, pero dime, sinceramente, te van a agarrar. ¿Qué consejo le podrías dar? Porque tú has empezado hace dos meses. ¿Con qué héroe empezaste? Ah, con Ricky. Con Ricky. Ya, pero dime. Pero dime, este, ¿qué consejo le daría a las personas que se quieren iniciar en el Dota? Que no juegue Ricky, porque yo es mío. ¡Ah! ¡Es mío, es mío! Cabrito, nomás. A ver, venga, amigos, no se vayan, vengan para acá a ver. Bueno, vamos a despedir la nota. ¿Ya se han peleado, ya? No, ya se han peleado. ¿Ya se han peleado? ¿Algo que le quiera decir o mandar saludos a alguien? Porque todo va a salir de mi canal, tío, ¿no? Perdón, ¿no? Ya. No, nada, este... Que sigan aumentando sus MMR, pues, que... Que no se ha... Ay, te voy a mi veteros. Venga, no te pases, ¿no? Y que nada, que no rateen, que no rateen, nada más. Por ahí escuché que te dicen el chuan con lentes. Fácil sí, ah, fácil sí. Por la manera de jugar, por la manera de jugar. Y tú, ¿qué podrías decir? ¿Un salud, algo que le quieras mandar a alguien? Que deje de ratear a la gente, pe... Y Choco, toma. Toma, lo haciendo. Probado, pe, tío. Solito, nada más. Bueno, gente, este fue MMR Choco. Estoy en el segundo día de la Ragnar. No son aproximadamente, creo que las 5 PM, está la gente acá. La Ragnar nos dicen. ¡Cállense, pe! Es parte del show, tío. ¡Cállense! Es parte del show. ¡Ves, cállense, tío! Todo es parte del show del tío Choco, ¿sí o no? Sí, sí, sí. No, igual que él dijo que no lo sigan, es más, la gente hizo bullying. Ya está preparado, tío. Así que, no, ahí está la gente. Graba lo, estamos en el segundo día de la Aucalic. Ya son aproximadamente las 5 de la tarde. Full ratas ahí por ahí. Bueno, cuídense. De ahí voy a estar entrevistando a la gente un rato más. Chau. Ahí está. Ya, gracias.